Con Pablo tenemos miedo, con Pablo tenemos miedo porque se viene el fin del mundo Y se viene en Pánico.cl Pero por supuesto, así que tienen que estar muy atentos a nuestro hashtag Fin del Pánico y también al Twitter Porque se viene mucha sorpresa Mucho miedo y acompáñenos Yo soy Gabriela Flores Y yo Pablo Donoso Y los esperamos este jueves 20 de diciembre Esperando el fin del mundo Desde las 11 hasta las 12 En Pánico.cl Vamos Hollywoodense y espectacular que podría pasar Efectivamente que aparezcan Datos voladores Habla de alineaciones planetarias Por ejemplo, como el planeta Que ocurren todos los años Tú pudieses elegir a cualquier persona con la que pasara el fin del mundo Esta noche sería tu pololo Sí Ve que el 8 de día había algo especial Un círculo así Que se movía Y no salió en la tele Y eso a mí me lo metieron de chico En la iglesia Mis papás Un montón de gente Y realmente me ha hecho Nom o no Y no salió en la calle ¡Gracias! Gracias.